una nueva intervención. Se trata del asambleísta Juan Bustamante. Es muy grato saber que este proyecto se lleva adelante para todo el Ecuador, la provincia y como no en agradecimiento por nuestro cantón, por mi cantón del cantón Palenque, que es un cantón bastante pobre y que necesita de esto. Sabemos que muchos jóvenes, niños, adultos trabajan en el día y que el trabajo, la situación económica no le permite hacer deporte en el día. Que más saber que esto se va a solucionar y que se va a mejorar la situación de vida. Sabemos, mente sana, cuerpo sano, ganamos todo, gana la provincia, gana el Ecuador entero. Sabemos y estamos seguros que por unanimidad vamos a aprobar este proyecto. que va a ser de mucho beneficio. Mi agradecimiento inmenso a la asambleísta Gabriela y al asambleísta Esteban, que han hecho posible y todos nosotros para que este proyecto salga adelante. Y que sea por el bien del Ecuador entero, que sea por el bien de esa juventud, que no caiga en malos vicios. Sabemos que cuando la juventud no tiene que hacer, no le queda otra que coger malos caminos. Con esto estamos aportando al Ecuador entero para tener una juventud de prosperidad, una juventud que se apunte hacia el futuro de él y de toda su familia. Que sea pues un peso menos para los padres que muchas veces se encuentran en problemas con su hijo, pero por este motivo, porque no tienen a dónde hacer deporte, no tienen el tiempo en el día para poderse hacer un momento de deporte. Hoy por hoy, con este proyecto, sabemos que vamos a ganar todos. Distribuir el tiempo de mejor manera y así pues tener chicos que tengan que hacer en la noche y que ya cumplan sus funciones para que el siguiente día siga su rutina con su trabajo, sabiendo que ya pues no vamos a tener este problema, que siempre los establecimientos están sin luz y no pueden realizar, no solamente el deporte, a como lo decían unos compañeros, ahí también se reúnen para hacer pues las asambleas comunitarias, para productos que, para personas que de alguna manera necesitan reunirse con la comunidad y que como lo dije antes, no tienen pues el tiempo para hacerlo en el día. ¿Qué más? Saber que ya se le va a acabar este dolor de cabeza a las comunidades de estar pagando pues una luz eléctrica muy cara y que muchas veces pues le cortan y no pueden hacer sus actividades. Con esto, quiero agradecerles a todos ustedes y más que todo al señor de la comisión que mi voto será positivo para que esto se lleve adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleístas. La intervención del asambleísta Juan...